Conoce Gestionar Mi Día a Día, una funcionalidad de App Personas con la que podrás tener el panorama de tus ingresos y tus gastos para que tomes decisiones financieras con información. Con Gestionar Mi Día a Día de Bancolombia podrás visualizar por medio de gráficas la información de los movimientos de tus gastos, ingresos y las tarjetas de crédito Bancolombia. Cada movimiento o transacción que realices será clasificado de forma automática en las diferentes categorías. Hogar, Alimentación, Compromisos Bancarios, Entretenimiento, Moda, Tecnología, Salud, Transporte, Mascotas, Impuestos, Seguro, Educación y Viajes. Las gráficas de categorías, tanto para ingresos, tarjetas de crédito y gastos, indican la proporción de cuánto representa la categoría en el total de gastos o ingresos según corresponda. Los íconos representan la categoría y en sentido de las manecillas del reloj se encuentran ubicados de mayor a menor. Al seleccionar uno de los íconos, podrás visualizar el valor total de esa categoría en el periodo seleccionado y el porcentaje que representa dicha categoría en el total de gastos o ingresos. Al seleccionar una de las gráficas, en este caso la de gastos, puedes visualizar el valor total gastado en cada categoría y adicional podrás ver el detalle de los movimientos de cada categoría en un periodo seleccionado y el porcentaje que representa del total de gastos. Si quieres cambiar la categoría de un movimiento, debes seleccionar el menú de opciones del movimiento que quieres recategorizar. Aparecerá la opción Cambiar categoría. Al seleccionarla, aparecerá la lista de categorías de acuerdo con la opción que estés consultando, gastos, compras con tarjeta de crédito o ingresos, y se debe escoger la categoría nueva que se le quiere asignar al movimiento. Selecciona Cambiar una vez hayas escogido la categoría nueva. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la categoría fue cambiada. Adicional, podrás tener una gráfica del histórico para las categorías de gastos e ingresos que indican cómo has cerrado mensualmente la categoría a lo largo del tiempo. Esto te permitirá visualizar cómo se comportan los ingresos y gastos en diferentes periodos de tiempo e identificar valores que sean atípicos. En el eje horizontal, podrás ver los meses según el periodo que elijas, y en el eje vertical, los valores. Se puede seleccionar cada mes para visualizar el valor total con el que se cerró la categoría en el mes seleccionado. Revisando la tendencia de la gráfica, puedes visualizar si tus gastos o ingresos están disminuyendo o incrementando a lo largo del tiempo, o si se han mantenido constantes. Si seleccionas la gráfica y te desplazas hacia la izquierda, podrás visualizar la información de otros meses, hasta un total de 24 meses. En la parte inferior de la gráfica, se indica cuál es el valor mínimo y máximo que toma la gráfica de acuerdo con el periodo que se esté visualizando. Toma decisiones financieras con información usando Gestionar mi día a día. Una funcionalidad de App Personas. Bancolombia.